Esta mañana se ha abierto el mercado Lonja del Barranco por primera vez al público en un acto inaugural al que ha asistido el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, acompañado de los principales impulsores de este proyecto. Primer día en el que el mercado de la Lonja del Barranco abre sus puertas al público. En su inauguración muchas ganas de conocer el nuevo punto turístico sevillano, tantas que casi se completa el aforo pocos minutos después de su inauguración. En ella han estado el alcalde, Juan Ignacio Zoido, y Fran Rivera, uno de los principales impulsores del proyecto. Vamos a instalar directamente más de 130 puestos de trabajo, indirectos más de 400, con 20 kioscos y con una representación de todos los productos andaluces, porque queremos que este sea un sitio de que todo el mundo venga. La oferta gastronómica está repartida en 20 puestos. Todos ellos ofrecen una amplia selección culinaria que va del jamón recién cortado al pescado y marisco fresco, pasando por platos y tapas de toda la vida. Los puestos de trabajo directos hay que incrementarles los indirectos y al mismo tiempo una oferta turística para nuestra ciudad también es muy importante. Por eso creo que desde el primer momento esto viene a sumar, en modo alguno supone una resta para luz, es una aportación a la ciudad, una aportación al turismo del rumen, pero al mismo tiempo también supone una gran aportación hacia el turismo por la zona tan emblemática que viene a mi país. Al turismo, a la ciudad y a los ciudadanos. Y es que este nuevo mercado supone la creación de más de 130 puestos de trabajo directos y alrededor de 400 empleos indirectos. Por si se animan, el horario de apertura es de 10 de la mañana a medianoche de domingos a jueves y se amplía hasta las 2 de la madrugada, viernes y sábados.